Estoy acostumbrando a ti a quererte bastante No sé qué está pasando pero desde cuándo siento algo por ti He pasado mil cosas desde aquel primer beso Gracias a todo eso te sueño y te pienso y te quiero decir Que tus padres se lucieron al tenerte y que hoy vives en mi mente Me desconozco literalmente porque yo juraba ser Alguien que por ninguna mujer se dejara vencer Y es un mito te lo repito ya completito mi cariño te daré Sé pretendido que estar contigo para mí es algo normal Pero mis risas y mis sentimientos no puedo ocultar Contigo me olvido del frío del mundo de miedo y de mi celular Estoy acostumbrando a ti a quererte bastante No sé qué está pasando pero desde cuándo siento algo por ti He pasado mil cosas desde aquel primer beso Gracias a todo eso te sueño y te pienso y te quiero decir Que tus padres se lucieron al tenerte y que hoy vives en mi mente Me desconozco literalmente porque yo juraba ser Alguien que por ninguna mujer se dejara vencer Y es un mito te lo repito ya completito mi cariño te daré Sé pretendido que estar contigo para mí es algo normal Pero mis risas y mis sentimientos no puedo ocultar Contigo me olvido del frío del mundo de miedo y de mi celular Contigo me olvido del frío del mundo de miedo y de mi canal O pre我跟你講 es que todo qué te tiene a dar de mi mente